La que me inspira Para seguir mi caminar La que siempre me enseña a ser el bien Eres la dulce miel que le da alegría a mi ser Mi amiga, mi hermana, mi madre tan querida La mujer que me da sus caricias en cada amanecer La que me arrulla en sus brazos con ternura Tú eres la mujer que siempre vive en mí La que me ayuda a crecer, la que me ayuda a vivir Tú eres la mujer que siempre me da su amor La que siempre me enseña a confiar en Dios Por eso gracias, gracias, gracias mamá Por eso gracias, gracias, gracias Señor Jesús Tú eres la mujer que siempre vive en mí La que me ayuda a crecer, la que me ayuda a vivir Tú eres la mujer que siempre me da su amor La que siempre me enseña a confiar en Dios Por eso gracias, gracias, gracias mamá Por eso gracias, gracias, gracias Señor Jesús Tú eres la mujer que siempre vive en mí La que me ayuda a crecer, la que me ayuda a vivir Tú eres la mujer que siempre me da su amor La que siempre me enseña a confiar en Dios Por eso gracias, 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 gracias mamá Por eso gracias, gracias, gracias Señor Jesús